Predicciones. Esto es lo que podría pasar con Petro durante la Asamblea de la ONU en Nueva York. Este texto no se presenta como un artículo informativo convencional. Más bien, se configura como un análisis especulativo sobre lo que podría suceder en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo del 21 al 27 de septiembre con la participación del presidente Gustavo Petro. Por lo tanto, este artículo se basa en los patrones de comportamiento que el mandatario ha establecido en el país, así como en sus recientes pronunciamientos en intervenciones públicas. Es posible que el presidente Gustavo Petro no asista a la Asamblea General de la ONU o en caso de hacerlo llegue tarde, justificándose con que no sabía que la reunión era tan temprano. Si se presenta en este importante evento, probablemente no llegue a tiempo para el aporte oficial, lo que dejaría su ausencia visible en ese importante registro. También cabe la posibilidad de que evite los medios de comunicación o si decide interactuar con ellos emita críticas hacia la prensa. En caso de no asistir, Petro podría alegar problemas de salud, argumentando una posible intoxicación o problemas en su rueda. Otra opción es que informe que tenía previsto hacerlo, pero regresó tras recibir una amenaza sobre un supuesto plan para asesinarlo, afirmando que tiene información sobre quién adquirió las armas y quién financió el complot. Podría incluso insinuar que descubrió un plan para darle un golpe de estado. Petro podría insiste también en que su supervivencia se debe a la protección de un ángel que se llama San Gabriel, asegurando que de no ser por esta intervención divina, ya estaría muerto. Existe la posibilidad de verlo llegar a la asamblea con camisa guayabera y gorra, o tal vez usando el último sombrero de cazador con que se le ha visto en sus últimas apariciones. Aprovechando el viaje, no sería sorprendente que su familia hiciera una parada en los parques de Disney, una actividad que ya ha generado comentarios en el pasado. Mientras su familia disfruta de la magia, Petro podría ser visto recorriendo las calles de Nueva York acompañado de una fareja, cuya identidad es desconocida. Al ser abordado por la prensa, probablemente alegaría que se trata de un montaje mediático. En cuanto a su intervención en la asamblea, es casi seguro que aborde la importancia de expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Además de tocar temas como el cambio climático, la situación en Palestina, las supuestas conspiraciones en su corta y la propuesta de una nueva constituyente. Es predecible que Petro también hable sobre el impacto negativo de la explotación minera, argumentando que causa más daño que la cocaína o la marihuana. Con certeza hablará de la crisis actual del país y culpará al gobierno de Marlu que es lo anterior. Entre otros temas podría mencionar con tono dramático los problemas de seguridad que enfrenta su familia, señalando que tuvieron que salir de Colombia por amenazas, pero que han decidido regresar para seguir su lucha por la patria. Asimismo, es probable que reitere su afirmación de que Elon Musk hackeó su cuenta en X y que planea reunirse con él para recuperar el acceso. En su intervención en la asamblea de la ONU, Petro podría afirmar que no se va a elegir a la presidencia, pero es probable que a lo largo de su discurso se contraiga en varias ocasiones, dejarlo en toda línea señales de que en realidad le gustaría volver a estar en la contienda electoral. Pareciera chiste, pero las posibilidades de que lo anterior ocurra son altas. ¿Qué más podría ocurrir en la asamblea de la ONU con la presencia de Petro? ¡Gracias!